Hola, ¿qué tal chicos y chicas del coro? Yo soy Isa Villalobos, bienvenidos una vez más a su canal de coros católicos. El día de hoy les voy a compartir este canto de animación que se llama El Sapo. Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traque verde, verde, verde que temblaba de frío, frío, frío. Señora Sapa, Sapa, Sapa me contó, contó, contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús, Jesús. Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traque verde, verde, verde que temblaba de frío, frío, frío. Señora Sapa, Sapa, Sapa me contó, contó, contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús, Jesús. Bueno, como ven, este canto, pues, nos ayuda mucho para cuando se están en un tema y se están durmiendo Pues, los ayuda a que se pongan de pie y hagan este canto con los movimientos Los anima mucho y los ayuda a seguir estudiando Entonces, los movimientos para este canto serían Este era, este era, o había un sapo Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Le pueden hacer que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde que temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa que me contó, contó, contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús, Jesús Les voy a dejar la letra y los acordes en la descripción Ojalá que les guste y que lo puedan utilizar Y nos vemos en el siguiente video Adiós